el verdadero origen del yoga es difícil de saber porque pues se remonta a tiempos que ni siquiera podríamos explorar a partir de la memoria no es un ha sido una herencia desde el acto verbal y de maestro alumno o así fue durante mucho tiempo a mí me parece que en en esta búsqueda natural de del ser humano de centrarse y de conectarse con con su propio ser y con todos los aspectos que le rodean en el universo y la acción de sentarse a meditar fue como el principio de este desenvolvimiento de conexión con el cuerpo como un vehículo para entrar en un estado de conciencia mayor en la postura de yoga se dice asana en sánscrito y asana es estar sentado pero es más como estar asentado es estar presente entonces no importa la forma que toma tu cuerpo sino el estado de presencia que asumes cuando tomas está cuando realmente integras en ti la pues la materia como parte de toda tu esencia entonces creo que el yoga surgió como un vehículo para que tu cuerpo estuviera en perfectas condiciones para meditar y para mantenerte en un estado de conciencia porque en esta dimensión en la que la materia es innegable tu cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones si quieres trascender y si quieres llegar a un estado espiritual máximo si se trata de atribuir esta manera de difusión y de popularización del yoga yo siento que tiene que ver mucho con con la necesidad de todos de volver al equilibrio si tú le preguntas a la gente qué es lo que las lleva a practicar yoga es o enfermedad o estrés o desorientación como confusión entonces el yoga en principio lo que tiene como gran regalo es que nos permite regresar al centro al equilibrio entonces cuando vives en una civilización como esta que estamos experimentando en la que todo es confuso todo es caótico el yoga es una de las herramientas que en este momento está más a la mano para acceder al balance pues ha habido cada vez más medios que se encargan de difundirlo y grandes maestros que están formando a otros maestros entonces en ese sentido creo que por eso es que cada vez sabemos más de esta práctica el yoga es para todos y en ese sentido podemos como encontrar diferentes matices que se adapten más a nuestras necesidades hay yoga restaurativo que te ayuda a fomentar la actividad del sistema nervioso parasimpático que es el que te ayuda a restaurar o a sanar hay prácticas que son de origen marcial no para guerreros que son fuertes que te ayudan como a desarrollar más fortalece determinación hay otras que te ayudan a que en la permanencia encuentres todas las cualidades de a desarrollar en términos de mente y de emoción entonces pues eso es un gran regalo también del yoga como está esta posibilidad de que se adapte a todas las necesidades a todas las edades a todas las condiciones físicas y creo que desde ahí es que van surgiendo todas estas ramificaciones lo que lo que yo le diría a las personas que están curiosas en empezar la práctica de yoga es que al menos en lo personal como maestra estoy convencida de que no se trata de enseñar nosotros como maestros no deberíamos de enseñar yoga sino de ayudarles a las personas a recordar el yoga porque es un es un conocimiento que todos tenemos de forma natural nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando y todo el tiempo nos está diciendo qué es lo que conviene nos hace sugerencias nos manda mensajes en una clase de yoga lo que hacemos es aprender en todo caso a escuchar eso que nuestro cuerpo ya sabe y entonces recordar lo que que nuestro cuerpo es de origen y como herencia divina tenemos como especie humana el el yoga es un conocimiento que está dentro de nuestras células todas las edades todas las tallas todas las nacionalidades yo siento que incluso fue tan contundente la llegada de yoga a occidente que que fue censurada que que se le dio una connotación peligrosa por el poder que las personas logran adquirir en términos de control de emociones y de dirección de atención entonces muchas religiones tienen al yoga que es una práctica de yoga catalogada como algo que no debe de ser practicado yo creo que mientras una práctica de yoga no tenga tendencias dogmáticas sino exclusivamente devocionales es abierta para cualquier persona devocional me refiero a que es innegable que en el momento de escuchar a tu cuerpo empiezas a escuchar otras capas de conciencia empiezas a escuchar a tu mente empiezas a escuchar a tus emociones y empiezas a conectar con con todo este espectro de espíritu y de alma que que hace que tu práctica que al principio fue sólida y materia y cuerpo se vuelva sutil y te conecte con con tu propia divinidad el principal creo que es el regreso al centro el regreso al a ese estado de con unidad de atención y de presencia es una meditación en movimiento y es una meditación que le permite establecer conexiones evidentemente empezando desde dentro y luego trascendiendo tu propio cuerpo entonces puedes conectar con 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 la naturaleza de todo lo que existe en ese sentido deberíamos de dejar en algún momento de estar tristes de estar enfermos de tener miedo si realmente pudiéramos caminar ese ese sendero de regreso al origen de nuestro de nuestro verdadero punto común como humanidad que es el mismo que el destino final entonces la práctica para mí es es como el estado de plenitud que no se queda en el tapete que una vez que entiendes que eres parte de todo y que tienes un compromiso con todo vas llevando tu asana vas llevando tu respiración vas llevando tu estado de presencia a cada aspecto en tu vida y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.